Muy buenas tardes, no, venimos entrenando de muy buena manera, vamos agarrando ritmo, vamos corrigiendo las cosas que nos va pidiendo el profe, como dices tenemos dos amistosos más, todavía falta varios días todavía para que inicie el campeonato, así que tenemos el tiempo necesario para llegar de muy buena manera y con mucha confianza de empezar muy bien el torneo. Muy bien, muy bien, me siento bastante bien, me ayuda mucho la pretemporada para agarrar un poco más de ritmo de lo que había perdido el año pasado, así que estamos tratando de aprovechar al máximo todo este tiempo que me va a ayudar a ponerme firme para poder aportar al equipo durante todo el año. Diego, es imposible no preguntar, ¿hablaron algo con los compañeros sobre la invitación de Bolívar para ese clásico del 9 de febrero de la pretemporada? Sí, se escucha todo, pero no creo que no era la manera correcta, creo que se hicieron malas cosas, siempre haciendo una buena planificación se pueden lograr bastantes cosas positivas, ¿no? como decía, pero bueno, creo que nosotros no le dimos la importancia necesaria ya que no fue de la manera que tenía que ser y hoy estamos enfocados en hacer nuestro trabajo para empezar bien. Sí, como dices, nosotros logramos el título que era importante, lo anhelábamos hace mucho tiempo, lo recibimos de muy buena manera, así que hoy estamos enfocados en buscar el bicampeonato, sabemos que va a ser un campeonato difícil, por lo cual nos estamos preparando de buena manera y además tenemos también el enfoque en la Copa Libertadores en el cual queremos competir y queremos hacer un gran torneo. ¿Cuándo bien le hacen los partidos amistosos a Die Strongers? Mucho, mucho, sabemos que siempre son importantes los amistosos para ver y corregir errores, también avanzar las virtudes que tengamos para aprovecharlas al máximo, así que vamos buscando lo que nos pide el profe, cada día vamos mejorando y bueno, tenemos dos amistosos más que nos va a servir mucho, ¿no? Sí, 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 va a ser un hermoso partido, tiene un gran plantel en el cual se va a hacer su presentación también, así que vamos a estrenar la nueva cancha, así que va a estar lindo, esperemos que sea un lindo espectáculo y bueno, nosotros en lo personal tratar de buscar nuestra mejor versión para llegar bien al torneo.